Future Lovers, Madonna Voy a contarte Sobre el amor Olvidemos tu vida Olvida tus problemas Administración, factura y préstamos Ven conmigo En la evidencia de su brillantez 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 En la demostración de esta evidencia Algunos lo han llamado religión Esto no es una coincidencia ¿Te gustaría intentarlo? Conéctate al cielo Los futuros amantes pasean Sus ambiciones altas ¿Te gustaría intentarlo? Permíteme ser tu guía Deja de lado tu orgullo Los futuros amantes esconden amor dentro de sus ojos En la evidencia de su brillantez 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 Guarda tu pasado, el amor nunca durará Si estás aferrado a un sueño que se fue Voy a contarte sobre el amor Sobre el amor Te gustaría intentarlo En la evidencia de su brillantez 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 No hay amor como el amor futuro Ven conmigo Conéctate al cielo Los futuros amantes pasean sus ambiciones altas Te gustaría intentarlo Conéctate al cielo Los futuros amantes pasean sus ambiciones altas Te gustaría intentarlo Te gustaría intentarlo En la evidencia de su brillantez 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 Y Cristinita Dianey Está cantando Qué bella, qué linda Y también bailándola Y dice Mike, muy bien Agua, muchísimas gracias Qué bueno que les gustó A mí me, de que te encantó Cuando la oí Y dije Esta Se las voy a pasar a mis nietecitos Ya tiene sus años Les digo, quince añejos Bueno Ahora sí Vamos a bailarla Y para eso pedimos Aquí la presencia de la perrita Kuki Gracias Guzo A ti También Y le subimos un poquitín Y vamos por la Por la bella perrita Kuki Y a bailar se ha dicho Vente acá Vente acá chiquita Ahora sí Corre videotape Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vente acá chiquita 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 Gracias.